bueno si no te gusta ver a la gente comer este no es tu vídeo nuggets de vídeo marketing qué tal soy pepe romera seguramente ya hayas oído ya hayas visto ya hayas disfrutado o consumido algún vídeo en redes recientemente en un vídeo con texto un vídeo con subtítulo un vídeo que está pensado para aportar contenido esos son son los nuggets de vídeo marketing que ahora los llamamos nuggets que antes los llamamos píldoras de vídeo marketing que básicamente es la estrategia de toda la vida de generar un contenido muy bueno que aporte valor al día a día de las personas vamos a decirlo así y que realmente establezca una primera conexión muy buena con aquellos a los que luego vamos a intentar vender o vamos a intentar persuadir para que contraten nuestros servicios esos son los nuggets dicho muy muy así por encima voy a intentar aterrizarlo cuando tú ves un vídeo de alguien que no conoces de nada si esa persona directamente intenta venderte lo único que va a conseguir es generarte rechazo porque no es el momento no sabes quién es esa persona no confías en esa persona pero qué pasa cuando ese vídeo por centrarme en el vídeo qué pasa cuando ese vídeo es precisamente algo que te interesa mucho algo que te aporta algo que no intenta venderte es algo que te enseña algo que te hace pensar que te enriquece vamos a decirlo de esta manera entonces la cosa cambia entonces esa persona que no conoces de nada se convierte en alguien alguien que te está aportando algo en la que empiezas a confiar y que insisto no te está pidiendo nada a cambio ese es el primer nivel de los nuggets de vídeo marketing y por eso no paramos de ver ese tipo de vídeos en redes sociales porque estos vídeos cuando alguien publica un nugget tiene una triple intención la intención más importante es buscar la gente interesada en el sector en el tema del que hablamos como buscamos a la gente interesada muy sencillo aquellos que ven el vídeo hasta el 50 por ciento están interesados porque nadie se queda a ver la mitad de un vídeo de algo que no le interesa tan sencillo como eso y esa es la principal la principal ventaja de los nuggets de vídeo marketing pero luego hay otras dos ventajas una es la visibilidad el estar continuamente en tráfico en campañas de tráfico pagado que te va a dar una visibilidad que te va a permitir el estar siempre en la mente de la gente aportando contenido siempre generando esa relación de confianza y luego la tercera ventaja es la autoridad porque tú estás hablando de lo que sabes estás compartiendo contenido gratuito y eso te está posicionando como autoridad en tu sector entonces no es casualidad que mucha gente mucha gente muy muy influyente que tiene muchísimo presupuesto para muchas campañas de facebook esté invirtiendo en los nuggets de vídeo porque esto hace que tu presupuesto se gaste se invierta vamos a hacer lo mejor se invierta de una manera más astuta porque tú vas solamente a las personas a las que realmente puedes ayudar que realmente les interesa es tan sencillo como eso tres niveles de nuggets ya te lo explicaré más adelante pero quiero que entiendas que cuando tú ves un vídeo si la persona lo está haciendo bien cuando ves un vídeo que está generando que te está generando una buena sensación que está aportando algo seguramente ya estás entrando en un embudo de venta que se basa en los nuggets de vídeo marketing te voy a dejar por aquí un enlace que te va a interesar mucho para que aprendas más sobre el tema de los naves pero me gustaría que me dejases un comentario me gustaría que me dejases un comentario en esta publicación simplemente para decirme que nada están atraído y si tú tuvieses que hacer uno de qué sería cuál sería el título de tu nugget de vídeo marketing para atraer a la gente a la que luego tú vas a vender solamente te voy a poner una condición no les vendas nada solamente aporta contenido de acuerdo es un poco un reto yo estoy haciendo este vídeo por dejando un comentario que tampoco es para tanto vale entonces déjame el comentario y hablamos yo estoy encantado de responder las puedes responder a todos los comentarios y de ver un poco cómo se genera ese ese debate y en torno a los naves de vídeo marketing que si no estás haciendo ya deberías empezar a hacer por cierto estos son veganos nada de carne pero saben apoyo así me dice mi madre